Bueno, en este tiempo de cuarentena estamos trabajando bastante en la federación para ver si la gente del gobierno del COE nos empieza a autorizar ya los entrenamientos para que nuestros pilotos puedan empezar a salir en sus zonas, hacer el deporte que tanto queremos, ¿no? Te cuento que la Bulalle, ya el intendente mandó la nota junto con los protocolos nuestros y al COE y ya le autorizaron al Club Reisate y a la gente de la Bulalle, a Severino, para empezar con la actividad que empezó este fin de semana, que empezó el sábado este. Ya tienen karting, el óvalo y lo que es motocross, las chicas ahí empezaron con las pruebas y los entrenamientos, todo con su respectivo protocolo, con la cantidad necesaria como hemos puesto nosotros para que la actividad empiece. Así que juntamente estamos trabajando con todos los intendentes de la zona, es más, le solicitamos a todos los intendentes para que manden las notas en el COE provincial, porque como nosotros estamos en muchos lados que tenemos zona blanca, se puede empezar la actividad. Así que, por ejemplo, en San Agustín, también conjuntamente con el intendente se mandó la nota y a partir del 1 empezamos a trabajar en la pista para reactivar las cosas acá en San Agustín. Así que bueno, la verdad que se vienen buenos tiempos, creo que va a haber que limpiar las motos y van a poder salir los pilotos locales y de ahí de la zona bien cerquitas, porque lo que no quiere la gente de gobierno es que por este momento se trasladen de un lugar a otro. Así que se está trabajando en eso, tenemos que respetar todos los protocolos para que no se vuelva para atrás esto que tanto nos ha costado. Así que despacito, ya mañana tenemos la conversación con la gente de Achira también, para, junto con Rodrigo ahí, a ver si nos dan la autorización de toda esa zona también, que viene todo tranquilo y podemos, que nuestros pilotos puedan salir a andar con horarios y bueno, yo creo que todo prudentemente se puede hacer. Así que bueno, son buenas noticias por ahora, Guillermo, te mando un abrazo grande, gracias por estar siempre alentando el deporte y cuidándonos en todo, ¿no? Así que bueno, un abrazo y que los pilotos empiecen a lavar su moto, que vamos a salir del ruedo.